La perspectiva, sí, yo obviamente les voy a mostrar en el taller la otra foto, esa es una perspectiva, pero yo del mismo lugar, sin mover a los novios, del mismo eje, hice alrededor de cinco fotos. Y todas se ven completamente diferentes, completamente. Porque con la perspectiva, si tú no encuentras composición, tú dices, ok, ya me dijiste, ya aprendí el tema de los elementos que me ayudan a componer una fotografía, pero no lo encuentro, agáchate, créeme lo que lo vas a encontrar. Si no te agachas, vete a un lado, súbete, súbete al árbol, bájate, híncate, al ras, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a encontrar, tienes que buscarlo. Acuérdense que la fotografía no te encuentra, tú la encuentras. Bueno, hay hipótesis, ¿no? Yo soy de los que piensan que nosotros encontramos la fotografía. Pero es buscándola, ¿sale? Ok. Y bueno, el color de las imágenes era lo que les platicaba, ¿no? El por qué elegir colores y qué colores elegir. El tema de la temperatura del color tiene un mensaje, ¿sí? Yo el color, yo trato de utilizar el color la mayor parte de las veces. Yo les puedo decir y les puedo asegurar que en porcentaje, el 95% de mis fotografías, 97% son a color. Aquí vamos a entrar en un detalle bien interesante. Denme un segundo, chicos, ¿eh? No me tarda más que tres segundos. Lo que pasa es de que el blanco y negro es más artístico. Así me dijo, ¿no? Y yo le dije, está chingo, ¿no? O sea, esta perspectiva está muy chido, ¿no? Para empezar, yo no me considero artista. Ojo, ¿eh? Eso es bien importante. Yo no me considero artista. Yo soy una persona que va a hacer fotografías y va a hacer su trabajo. Eso es yo. Pero bueno, me dice, yo considero que la fotografía en blanco y negro es más artística. Y me pone de ejemplo a Cartier-Bresson. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Que es el famoso fotógrafo este. Si te fijas, me dice, él, todas sus fotografías son en blanco y negro. Fue lo que me dijo, ¿no? Y yo, sí, claro. Obviamente todas son en blanco y negro. O sea, ahí está entonces. ¿Por qué no existía el color, cabrón? O sea, no había color. O sea, había puro rollo blanco y negro. Y le pongo un ejemplo. Ubicas a Alex Webb. Alex Webb, yo considero que es uno de los mejores documentalistas de calle. Hoy en día vivos. Sí, él es neoyorquino. Se llama Alex Webb. Si lo quieren buscar, búsquenlo. Lo encuentran en Instagram. ¿Sí? Ese cuate, el 95% de sus fotos son a color. Y sus fotos son espectaculares. Son de calle. Haz de cuenta, Cartier-Bresson, pero en color. ¿Por qué? Porque entiende el color. Sabe cómo funciona el color. ¿Sí? Si quieres hacer blanco y negro. Yo creo que el blanco y negro funciona cuando tienes un proyecto personal. O cuando tienes algo. Cuando quieres hacer algo en particular, ¿no? Esa es mi hipótesis. Yo respeto muchísimo. ¿Utilizo blanco y negro? Sí. Sí lo utilizo. ¿Cuándo? Cuando no tengo nada que hacer con el color. Cuando el color no me está dando. Porque decía, con lo que les decía. A mí el color, nosotros no tenemos el control del día de la boda. Ni tenemos una producción para meter ahí colores y la chingada, ¿no? Entonces, los momentos pasan muy rápido. Entonces, el blanco y negro yo lo utilizo cuando no tengo nada que hacer con la paleta que tengo en ese momento. Entonces, me voy por el blanco y negro. ¿Sí? Entonces, para poder hacer las cosas hay que tener el fundamento teórico para saber qué es lo que voy a hacer. Cuando nosotros logramos entender el tema de la composición y el tema del color, resolvemos un problema muy constante que tenemos nosotros como fotógrafos de boda. ¿A qué me refiero? Vamos a saber qué chingados vamos a subir a las redes. ¿No les pasa que decís, güey, qué fotos hubo? Y decís, no sé cuál voy a subir. Y, puta madre, es que tengo cinco bien bonitas. Como todas son nuestras hijas, pues, a los hijos los vemos bien bonitos, ¿no? Entonces, no sé cuál voy a elegir. Entonces, si tu fundamento lo agarras en base a la composición y a la teoría del color, así rapidísimo vas a saber cuál vas a subir. Ya sé cuál voy a subir. Y te quitas de broncas. Y es más rápido. ¿Por qué? Porque muy probablemente esa foto va a tener más aceptación entre tu audiencia. Entre los novios. ¿Sí? Y vamos a poner, en el taller ponemos muchos ejemplos de fotografías. Por ejemplo, hay un ejemplo que tengo muy claro de una chica que está bailando en una fiesta y está muy escotada, ¿no? Y yo les pongo y les explico el por qué elegí esa fotografía. Cuando tenía otras donde se veía vulgar. Y esas no las subí porque se veía invitada muy vulgar. Pero subí otra donde se veía sensual. ¿Cómo defino lo vulgar con lo sensual? ¿Cómo lo voy a definir? Yo, y más nosotros que, como en el caso de los hombres, que estamos bien lelos y no entendemos este tipo de cosas, ¿no? Pero, con el caso de, tendremos que ser muy profesionales y definir qué es lo que puede ir de la vulgaridad a lo sensual. Que es bien diferente. Pues, les tengo una noticia. La composición también te lo defino. ¿Por qué? Porque las figuras geométricas tienen mensajes que dan al cerebro. ¡Todas! ¿Sí? Y esos mensajes no los entendemos nosotros. Simplemente los digerimos y se acabó. Que es como la industria nos manipula. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente entender lo que hay detrás de lo que me quiere dar a entender las figuras geométricas que hacen que se componga una fotografía. ¿Qué significa un triángulo? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿O cómo puedo equilibrar mi fotografía con sensibilidad y con algo fuerte? Con algo duro y algo bonito. Y algo estético. ¿Sí? Es una mezcla. ¿Está complejo? Bienvenidos al mundo del trabajo, señores. Porque eso es trabajar. Entenderlo. Y es pesado. Es muy pesado. Y es cansado. Se los juro que yo me he cansado muchas veces. A la fecha me sigo cansando. Pero si ustedes quieren salir de ese nichito de fotógrafos que hay, tienen que empezar a hacer cosas diferentes. Y eso involucra trabajo. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Para engadar un poquito más con el tema del color, ¿no? Yo aquí tengo esta foto. Y vean qué rápido le doy en la madre la foto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo cambia el mensaje, no? Entre una y otra. Tú dices, pues sí se ve más bonita. Ah, ok. Entonces yo necesito que me digas tú, como profesional, qué efecto tiene la penicilina en el cuerpo humano. O sea, dime qué significa. O sea, qué efecto tiene en el cuerpo, ¿no? Si tú dices, sí se ve más bonita, me gusta más la color. Pues dime por qué chingados, ¿por qué? ¿Sí? Entonces hay un trasfondo. ¿Por qué? Porque mi proyecto o mi propuesta, yo se los puse en un principio. Mi propuesta, la mía, hacia ustedes, es que entiendan por qué chingados hacen las cosas. ¿Por qué escojo este color? Con un fundamento que yo no inventé, que siempre he estado ahí. Porque yo no estoy inventando nada ni descubriendo el santo grial, muchachos. Se los juro. Solamente es como resumir y poder hacerlos ahí para que ustedes tomen la decisión si lo usan o no lo usan. Entonces, el tema del color ya más o menos queda la idea de lo que les quiero dar a entender, ¿no? Como tip, pues bueno, lo primero es tratar de entendernos y saber que no estamos haciendo mucho por nuestro trabajo por desarrollarlos, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente, no sé si de los que están aquí, ¿quiénes han visto Juego de Tronos? Seguramente más de uno lo ha visto, ¿sí? En Juego de Tronos manejan la psicología del color de una manera soberbia. O sea, están muy cabrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque te manejan, los que tengan oportunidad de verla, Juego de Tronos, veanla, te maneja tres escenarios. Frío, neutro y cálido. Y en cada uno de esos escenarios te están manejando temáticas diferentes que tienen que ver con el color. Para eso la tienen que ver con el color. Y en cada uno de esos escenarios es más en la manera momentánea. Y en cada uno de esos escenarios te están manejando un color. Y en cada uno de esos escenarios te han sujetado y se han pronunciado. Y en cada uno de esos escenarios te han lanzado el color.